¡Bienvenidos al Community Day de Inectros! ¡Bienvenidos al Community Day de Inectros! ¡Bienvenidos al Community Day de Inectros! Con lo cual, quiero hacer un minuto de silencio por el juego maltratado, por este PvP humillado. Quiero hacerlo y lo voy a hacer con todas mis huevadas. Un minuto de silencio por Pokémon GO, que está maltratadísimo y no tiene pinta de que vaya a solucionarse. ¡Bienvenidos al Community Day de Inectros! 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 Estamos en un incienso que va a durar tres horas Lo malo de este cosplay es que tengo visión reducida no reducidísima Pues se nos va a tomar prueba...¡ ¡Eh!¡ Saini! Primer shiny A ver vamos a ir haciendo misiones hablando de sundos y demás Vamos a ir reclamando bichos venga A ver se me está yendo las garras del cosplay Ves se me van para atrás tio! Por el puto vendaval que tiene Como ya tengo visión reducida pues ahora la tengo menos con el viento Jamás vengáis a Euskadi a vivir más de five días seguidos Jamás Os lo digo en serio! Y mirad que amo esta tierra eh Pero es que me parece lo peor para vivir ¡Mariqueaaaaa!! o sea el vídeo este la finalidad de este vídeo es reivindicar como siempre todos mis vídeos son reivindicando casi todos y no necesariamente en plana malas ni con insultos ni nada simplemente que como he dicho que estamos aquí a 20 días del mundo mundial y aquí la peña no deja de no para dejarlo no paramos de tener todos los sets con la y basuras tío uno ya se cansa y es que lo único que me hace falta es irme directamente a las oficinas de california o de cojones estén a las putas oficinas ya he salido disfrazado con carteles en este vídeo ya no sé qué más hacer de verdad o sea estoy bastante preocupado por el asunto y claro la solución no es dejarlo la solución esa es la solución más más fácil la cobarde la deba que lo arregle otro que se muera no pero igualmente tenéis que ir a ver el vídeo del maldito xn tío y mi vídeo si no lo viste compártelo es imposible jugar a gusto y no solamente en el pvp el otro día salí a dar una vuelta ya lo visteis hacer rutas con vosotros en irl y de cuatro me llevé cero a mi casa dos no me dieron célula y dos se buggearon absolutamente que te va mal el juego que no te gusta que tal que cual que apesta coño pues métete aquí en la gente a donde la gente está intentando luchar desde hace mucho tiempo y apóyalo y me alegro de que os guste el cosplay os lo merecéis después de de lo del viernes no que hicimos ese evento nuevo no me queda más que agradecer y que menos que poniéndome un disfraz bastante bastante currado hey shiny tercer shiny por fin de señorito intenso además esto de la piedra te sería es un apaño que se hace en pokemon go la verdad ahí está registramos a direct rose 100% de uve aunque no es el shiny pero bueno y acabamos la misión de christian joel aquí con el viento este en esta idílica con marca de agua importante no lo he dicho coño un saludo para fray hand hemos tenido problemas informáticos al haberse actualizado lo ves en movidas y hemos nos hemos tirado una hora y él me ha ayudado de nuevo fray hand gracias a dios si no estuvieras tú pues tendría que haber hecho el directo diferente bastante diferente así que un saludito para fray hand como me jode nos jode cuando desaparece el puto spam del mapa tío porque le sale de los cojones al juego porque donde está mi spam tío o sea donde está mi puto spam tío me quedan cuatro minutos y mi puto spam desaparece ahí vuelve tío de repente me desaparecen 50 boquerones vamos 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 y sign y el último sign y loco pc 10 las 17 se acabó este sign y ha sido el último 565 casi 600 se ha hecho bastante para lo poco que he jugado oa ya se está volando la pero corre se están volando las cartulinas a ver aquí estar cargando con ellas quita coño bueno pues nada aquí acabamos el spa un las 17 00 vamos a ir a casa voy a jugar mis sets así mira mira sabes que no tengo nunca las pezuñas están reventadas tío por el viento espero que os haya gustado el cosplay joder que asco de de guau odio escali su clima o sea me está el avatar no se ha movido literal estoy pasado el gimnasio rojo y no se ha movido mi avatar de la ruta tío pero qué cojones tío pasa porque todas las rutas van mal tú de verdad que es que es la quinta ruta que me roban en la cara en la semana la quinta gente voy a subir ahora me quito la mochila no sé qué y subimos ahora hacer pvp vale hola hola lo primero que voy a hacer igual es hacer cambios seguir haciendo cambios no no jodas me ha dado nunca me ha dado un 100 sí señora oye guau te quería decir que muchas gracias por por tu aportación del otro día sin ti seguramente no hubiéramos llegado millones de gracias tío voy a hacer los intercambios como si estuviera en mi casa sin estar en directo y uno con suerte sale tío se hemos sacado dos muy bien pues ahora hay que valorar los tío o sea me han salido tres con suerte en los 100 cambios de increíble 13 xl se vuelto a rescatar espera voy a voy a sacar el móvil con el calci para hacerlo rápido vale que lo voy a hacer rapidito todos los pokémon así fuertes vamos a poner una etiqueta de comunidad y destacados vale entonces tenemos un 100 y 200 vamos a evolucionar el 3d super de electros para la ultra tenemos el rank 9 aquí con ataque 1 vale y ahora sólo faltan los signs creo vale reclamamos esta mierda que se me estaba yendo la olla primera vez en nuestra vida viendo un un electraic shiny que no lo he visto nunca mira que guapo tío totalmente verde o es que lo clavo tío el puto cosplay tío lo hemos clavado tío así queda la bonita etiqueta dios de tinamo el traic y electros de este community day se puede decir que nos hemos pasado este community day hasta muy bien la verdad para lo poco que se ha podido invertir antes de irme deciros lo que tiene este cosplay prácticamente la cabeza no está hecha con con gomas plásticas goma eva velcros para quitarme lo de atrás y tal tiene un velcro es increíble está puesto con esto también con una base de cartón y luego las garras que también son con velcros y demás es bueno una camiseta cualquiera verde con algo blanco porque blanco porque me gusta lo blanco en el pecho no porque electros tiene la barriga por así decirlo lo tiene latina blanca así que nada cuánto costará esto en euros a lo mejor 10 euros como mucho ha quedado un súper cosplay yo creo que está muy bien y nada gente un saludo para youtube nos vemos en el siguiente community day haremos más días de estos especiales para recaudar fondos para poder hacer este tipo de cosplays y salir a la calle y demás así que creo que es un disfraz monumental chao y